Hola gente, ¿cómo estáis gente? ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa Leo? Aquí estamos, en el aeropuerto, un día más, un día menos en esta vida. Hola, ¿cómo estáis? Solo venía a deciros, aquí en directo, que mañana viernes sale la movida de Steve Lean, un single pequeño, como lo que queráis llamar, una cosita ínfima, una más, una más para el cuartel. No tiene nada que ver con esta harina, ay, esta harina, salsa valentina, estoy trabajando cosas de esta harina, por eso me voy a fumar. Pero nada, es un single así pequeñito, que se lanza con Stevie, duro, para todo el mundo, para que comáis, todos, para que bailéis, así, un jersey, un club jersey, y para adelante. ¿Cómo están los máquinas? Que con Stevie hicimos One Last Kiss, hace ya la tira de años, no sé si eso era, pues hace dos años o tres, que era la colaboración que hicimos con Evangelion. Que eso también era jersey, hace ya la pila, y este domingo, concierto en Moss. No sé ni dónde estamos, pero está, que eso es lo importante. Y el gratis, que eso también está duro. Salsa valentina sale en poco, ya tengo ganas de que salga, y a su vez tengo ganas de generar, de crear lo contrario, ¿no?, a salsa valentina, como siempre. Salsa valentina es algo muy oscuro, me apetece de todo, pero bueno, tiempo al tiempo. Barcelona vendré, sí, hay concierto en Barcelona para la movida del carabé ese, que ya hemos hecho, no sé cuántos años, tres años mínimo haciéndolo, o dos, no, tres. Con este tres. Madrid, pues no sé cuándo, espero que pronto, la verdad. A ver, el soldadito marinero está en el álbum de Salsa valentina, bueno, en el EP de Salsa valentina. Hola, mi movia, ¿cómo estás? Ah, esta remera me la dio alguien en México, creo que fue. Muchas gracias. Hola, Mike, ¿cómo estás, Mike? Todo bien, Mike, porque sigo a Mike. Yo he ido al Festival Bey, estoy muy emocionada, bueno, pues encantado. Hola, amor. Argentina, acabo de venir de Argentina, joder. ¿Me queréis puto matar? Mirad, esta es mi maleta, esperaros. Esta es mi maleta, de aeropuerto. Cuatro mangas. Duro. Y este gorro también me lo regaló la marca que sea, esto. Está bien duro, muchas gracias, me encantó, no sé en qué historia la vi, y al final me disteis algo para la resi, pero solo me puse el jersey, porque quería ir con el pelo. Bien duro. ¿No vendrás otra vez a San Isidro? Pues no. Eso estuvo muy duro, de los conciertos que más gente ha venido. Yo creo que ese y el de la paluza argentina han sido como top. Es increíble lo vacío que está ese aeropuerto. A ver, este aeropuerto mide un metro cuadrado casi. ¿El domingo te veo en Moss? Pues duro. Espero veros ahí. Voy yo y a hacer compras. Me voy de viaje a hacer compras. Para tener un buen look. ¿Cómo estáis? ¿Duros? Coño, es vaya dolor. ¿Eso existe? Menudo nombre. Confío en el club, no voy, porque tengo cosas que hacer, pero los que estéis en Madrid, que probablemente veáis a Club Chill muy borracho y eso siempre es divertido, ¿no? Probablemente veáis a que ir a fallecer, que eso también es divertido, ¿no? Bueno, si me llega a vivo para el domingo, yo perfecto. Que de hecho, yo voy a donde está Akira, pero Akira se va a donde está Club Hoy, así que no veo a Akira. Akira, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Lo puedo invitar? No, no. Que alguien le pase este directo a Akira, por favor. Ah, invita... Ah, yo puedo, yo puedo. Ah, bueno, en Twitter. Ahora es lo que ya. ¿Cómo estáis? Hola. Dime. Perdón por molestarte, que sí que estás en directo. Dime. ¿Puedo sacarme la foto? Obvio, claro que sí. Me la puedes sacar. Nada, vosotras. Listo. Nada. Muchísimas gracias. Cuidaros. Chao. Buen día, gente. Madrid, pues me apetece Madrid, pero sobre todo me apetece hacer un puto club en Madrid. La verdad. Más que otra cosa. Llevo ya intentándolo, pero... Soy un pasota en el fondo. Soy un pasota. Y... Y se creen que somos pasotas. Pero eso es conseguir fácil. Sí, es un stream sniping bastante duro. Entonces, Valentina no sale en nada, ¿eh? Hombre, qué dedo. Qué mensaje, dedo. Tengo una parte más de la revista que no puse, que no puse en Instagram, pero está muy dura, la verdad. O sea, es que ya era como pasarse de troleado. Creo que en mi abuelo sale en nada, ¿eh? Quiero hacer un álbum con el... Bueno, un álbum. Un pequeño trabajo, me apetece. Voy con el... El filtro este de Crepúsculo, que es más penoso. Pero es que hay una cara. Milo Jota está duro en argentino, la verdad. Y tiene una edad que además le hace el doble de duro. ¿Recuerdas tu primer disco, bro? Sí. Lo hice con Carce. Bueno, no, no, eso hubo algunos antes. Más aún más cursi, perdón. ¿Cuándo sale Salsa Valentina? Nada, aquí pronto. Unas semanitas. Ya lo tengo quemado hoy. Yo sé que es un disco que... Bueno, un EP que no va a hacer... Es que... Que en el fondo es como muy... Muy original en lo suyo y como... Con mucha esencia. Y yo ya lo he quemado. Como todo. Si hubiera echado Lidamelio a Spotify, pues la verdad es que quiero. Y me he planteado subirle en el de Salsa Valentina, pero... Pero... No pega con... No pega con nada. ¿Eres Baby Tricks? No. Pero yo iba al cole con Belice en primaria. O sea, ya eran dos cursos más mayor que yo. Y nada, una dura. Todo el mundo que se queje de tal... Fatal. No le llega. Por cierto. ¿Qué tal, Mejías? Estaba viendo que... Que la gente supone que yo vengo de una familia rica o algo así. Es una invención. O sea... Vengo de familia normal. Pero... Solo porque mis padres se han dedicado al mundo del artisteo en Cataluña. Haciendo obras de teatro y tal. Yo no sé si os pensáis que... Hacer obras de teatro te vuelve millonario. Pero para nada. Quiero decir... El mundo del artiste además es como algo muy... Poco fijo y como muy... No sé, un día... O sea, puedes hacer un día... Doblar el salario de alguien. Pero es que te pasas luego nueve meses... Sin ganar ni un euro. Y esto es así. También he visto... Esto... La gente que lo dice me parece que es... El... Que tiene un pacto mason. Pero... El swag este de que... Que tengo pisos... Eso tampoco existe. O sea, no tengo ni un solo piso. En ningún lado. Bueno, mi familia va ahí. Yo... Me independicé por suerte... Con lo que ganaba de la música... A los 18... Y... O 17... No, 18 creo. Y... Y pagaba un tremendo alquiler... De... De... 1600 o así en Barcelona. Y ojalá mi familia hubiese tenido... Algún solo piso... Para no tener que pagar nada así. Pero vaya... Nunca voy desmintiendo... Ni afirmando nada... Pero bueno... Esto lo desmiento... Para daros el lujo. ¿Qué es lo que? ¿Vera? ¿Qué canciones me recomiendas escuchar? Roju... Pues nada... Escúchate... Escúchate... Rx Papi, por ejemplo... O... Roju... ¿Rx del Colo? A ver... No tengo ni puta idea... Es fútbol chileno, ¿no? Pero... El Colo Colo me ha hecho... Siempre gracia el nombre. Bueno... Mi... Mi coso este sale ahora. Así que os voy a dejar... Para cuidaros mucho... Salsa Valentina nada... De pronto... Mañana lo de Steve Lin... Espero que lo disfrutéis... Voy a hacer ahora mi snippet... Y yo lo paso... Hay cosas de Steve Lin... Eso... Y nada... Cuidarosé mucho. Vamos a andar. Bueno... Buscamos... President... Voy a hacer... Sisto... Teño...